A la hora cero los mato en la raya, seguimos on fire, aquí no se falla Nunca le sale por más que lo ensayan, cuando hay que apretar me vuelvo super saiyan Subiendo de level como sandersaya, en la olimpiada con todas las medallas Van a extrañarme el día que me vaya, todos los tuyos quieren tirar la toalla A la hora cero los mato en la raya, seguimos on fire, aquí no se falla Nunca le sale por más que lo ensayan, cuando hay que apretar me vuelvo super saiyan Subiendo de level como sandersaya, en la olimpiada con todas las medallas Van a extrañarme el día que me vaya, todos los tuyos quieren tirar la toalla Estoy demasiado veloz, no pueden verme, cada vez que quiero quemar le tiro a Berner Me gustan más los billetes azules que los verdes, cabrón ustedes hasta cuando ganan pierden A todas estas serpientes les mudé las pieles, los zorros combinando las carteles Fanáticos con mi nombre, los carteles, me muevo como los narcos que tú quieres Guagua blindas, botellas pa' brindar de mi pauta estas putas se quieren guindar Si por mi instinto me dejo llevar, pues le doy bulería a los Davy Pibal Escúchame bien, yo no tengo rival, tú podrás rimar pero no suena igual Es mantenerse, no es solo llegar, tanto dinero que piensan que es ilegal A la hora cero los mato en la raya, seguimos on fire, aquí no se falla Nunca le sale por más que lo ensayan, cuando hay que apretar me vuelvo super saiyan Subiendo de level como sandersaya, en la olimpiada con todas las medallas Van a extrañarme el día que me vaya, todos los tuyos quieren tirar la toalla No tengo que decir de dónde soy, todos estos cabrones lo saben ya No sé si hay guerra o es solo un rumor, vamos pa' la calle a ver si es verdad Tengo feces que pronto mi Dios vendrá, mientras tanto la tierra la haré temblar Y firme con él yo por dentro estoy, por eso ninguno me detendrá Ahora tengo el récord limpio y par de campeonatos, pero antes trabajaba hasta limpieza y ornato Quieren copiar el flow pero les cambio el formato Correa desde arriba a ver como yo los mato El respeto de los veteranos desde novatos, procura que en mi zona tú no seas nograto Porque hasta de día están sonando los dracos, me respetan todos los gatilleros y los capos A la hora cero los mato en la raya, seguimos on fire, aquí no se falla Nunca le sale por más que lo ensayan, cuando hay que apretar me vuelvo super saiyan Subiendo de level como sandersaya, en la olimpiada con todas las medallas Van a extrañarme el día que me vaya, todos los tuyos quieren tirar la toalla Young Kings baby, Santulce, PR Ya te movió, señorid.. Lo ветro lo es que nos rodea Lo desperdago lo es que nos rodea directamente en el cuerpo Ojalá lo que nos rodea y voló sin nadie